Bienvenidos a una nueva emisión de Directo Bogotá Televisión, el noticiero joven de la capital. Hoy como siempre le traemos la información para estar al tanto de la actualidad. Vamos con nuestros titulares. El Festival de Música Estéreo Picnic fue capaz de llevar a 135.000 personas al Simón Bolívar, recaudando alrededor de 130.000 millones de pesos colombianos. El Festa abrió sus puertas a 7.000 asistentes interesados en las más de 60 muestras artísticas. El Festival de Música Estéreo Picnic se llevó a cabo por primera vez en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, en Bogotá. Llevó artistas de música alternativa, rock, pop, reggaetón, tecno y del género urbano. El distrito recibió 4.500 millones de pesos en contribuciones para fiscales. El Estéreo Picnic es un evento que habitualmente se había hecho en el campo de golf briseño. Este evento ha mostrado ganancias de 11 millones de dólares. Según el Instituto Distrital de Turismo, hubo 49.000 turistas dentro del evento. Pues nos dejan más de 175.000 visitantes que consumieron, que tuvieron una capacidad hotelera en Bogotá a full, que no solamente estuvieron en el festival, sino que estuvieron en toda Bogotá consumiendo, digamos, de nuestro comercio. Fueron más o menos 14.000 empleos directos y 53.000 indirectos más. En la versión número 14 del Estéreo Picnic trajeron 83 artistas de talla mundial, dentro de los cuales destacan Faith, Nikki Nicole, Kevin Carle, Tiny, Blessed, Sam Smith y Blink-182. La presencia de estos artistas representa un reconocimiento internacional que se vio reflejado en los 49.000 turistas que estuvieron en la ciudad. La Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Económico, el IDRD, el IDT, Transmilenio y Canal Capital, para poder llevarle a todo el público una muy buena experiencia. El Festival de Música Estéreo Picnic se llevó a cabo por primera vez en el Parque Metropolitano Simón Bolívar en Bogotá. Llevó artistas de música alternativa, rock, pop, reggaetón, tecno y del género urbano, el distrito recibió 4.500 millones de pesos en contribuciones para fiscales. El IDRD, que es el administrador del parque, nos dio todas las facilidades para lograr que el festival se celebrara allí. Transmilenio, que amplió su operación con rutas especiales después de las 11 de la noche. Canal Capital con un streaming que alcanzó a más de 5 millones de personas. La organización del evento se desarrolló de manera correcta. Las ganancias que llegaron fueron de 100.000 millones de pesos colombianos y se estima que Bogotá siga siendo la sede principal. La versión 17 del Festival de Teatro Alternativo recaudó cerca de 1.500.000 pesos en boletería. Se realizó del 22 al 31 de marzo en Bogotá. Alrededor de 7.700 personas, entre niños, jóvenes y adultos asistieron a las obras de teatro, talleres y el seminario, que el festival otorgaba con el fin de reconocer a las 60 funciones a los grupos culturales. Que por cada persona que sale con el corazón afectado de una obra de teatro, tenemos una forma de replicar, de replicar en la sociedad la importancia de estos espacios culturales y de cómo eso complementa la vida. Fueron 17 nacionales, 5 internacionales y 36 grupos de Bogotá. 5 talleres y un seminario de encuentros de teatro, propios de la diversidad cultural presente en esta fiesta de carácter popular. Una persona no entra a una obra de teatro de arte y sale de la misma manera. Si es una verdadera obra, sale haciéndose preguntas sobre la vida, sobre la época y eso es fundamental. Este año, el Festa destacó la importancia del teatro como vehículo para contar realidades, construir memoria y abordar el tema de la paz desde diferentes propuestas escénicas. Económicamente, este tipo de teatro se queda atrás en la financiación con respecto al teatro comercial, como el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, que recibe en promedio 1.300 personas por función en aforo completo. Hay financiación, entonces, pues los actores y todo el equipo escénico se gana por boletería y desafortunadamente la publicidad que se le hace a estos espacios no es tan grande. La falta de patrocinios y la falta de publicidad afecta la rentabilidad de estos tipos de festivales. Y hasta aquí nuestra emisión de Directo Bogotá Televisión. Cualquier duda o sugerencia puede escribir al correo moralesm.edu.co Para ver las emisiones anteriores puede hacerlo en YouTube, en Directo Bogotá TV o en Instagram, directo.bogotá. Hasta la próxima. ¡Gracias!